El derrumbe se había producido en una obra ubicada en la calle Lavalle y 25 de Mayo. Inmediatamente se despacha la primera dotación. Al llegar al lugar se encuentra con un derrumbe, con atrapamiento de personas dentro de un foso. Supuestamente son las bases de una edificación. Aproximadamente ese foso tiene unos 3 metros por unos 50 por 3 de profundidad. Y bueno, al llegar al lugar los operarios que se hallaban ahí manifiestan que dentro de ese foso había dos compañeros. En primer término se cayó la pared, ¿eso fue lo que comenzó? No sabemos nosotros exactamente qué es lo que pasó, pero cuando nosotros llegamos veíamos ahí la pared que había caído, pero no sé si también hubo derrumbe de parte de la tierra. Eso no lo pudimos ver. Pero sí toda esa pared estaba dentro. Y bueno, las personas atrapadas dentro del mismo. Bueno, comienza la búsqueda, obviamente con la rapidez del caso y bueno, y las cuestiones de seguridad, obviamente, porque estamos hablando de un derrumbe, desconocíamos los motivos, bueno, tratando de hacer una evaluación y bueno, poder comenzar y poder acercar el personal para tratar de rescatar a las personas. Como a la hora aproximadamente, o tal vez un poco antes, encontramos al primero de ellos, mucho antes, al primero de ellos, y escuchábamos la voz de una segunda persona y ese sí, aproximadamente a la hora, más o menos, pudimos llegar hasta él y bueno, vimos que estaba con vida y con alguna posibilidad de que lo pudiéramos sacar, obviamente, con expectativa de vida, ¿no? Era un trabajo, sabíamos nosotros que era un trabajo muy difícil porque primero tenés que ver algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la seguridad, había algún desprendimiento que era muy difícil para nosotros poderlo apuntalar porque nosotros teníamos el personal justo para meter ahí, no podíamos meter muchas más personas que las que habían ingresado y a su vez se corría el riesgo de algún desprendimiento más. A medida que fuimos realizando la excavación, fuimos apuntalando, poniendo algunas protecciones, obviamente que el personal de salud los asistió, bueno, obviamente con algunos de los bomberos que son enfermeros y la indicación de la médica que estaba en el lugar, se los asistió con una vía, colocándole un suero y además, obviamente, la respiración era muy difícil para ellos por la presión que tenían del derrumbe, así que también con oxígeno. Y bueno, ahí empieza todo un trabajo que hay que ir viéndolo paso a paso porque además de sacar ladrillo por ladrillo, la tierra que se podía sacar alrededor de ellos, hasta llegar a poderlos descubrir en su totalidad para poderlos sacar. Bueno, el primero fueron tres horas de trabajo y el segundo dos horas más, o sea que en total fueron unas cinco horas de trabajo sin parar, con un esfuerzo terrible y un coraje tremendo de parte de los bomberos que estaban adentro. Osvaldo, obviamente que corrían peligro de vida las dos personas que estaban atrapadas y también los bomberos. Estabas trabajando en una incertidumbre que no sabías qué pasaba abajo. Vivíamos evaluando constantemente las condiciones porque sobre todo el último que sacamos estaba debajo de una pared que no terminó de caer y no teníamos posibilidad de desarmarla porque estaba sentada en barro y era muy difícil poderla apuntalar, con lo cual le habíamos hecho protecciones con una eslinga, la teníamos y otra le habíamos hecho un puntal por las dudas que se desprendiera a otra parte y teníamos también una protección de madera por las dudas que cayera a alguna parte. Obviamente que los bomberos que estaban en ese lugar el temor siempre existe, la situación no es una situación cómoda sabiendo que la persona que está atrapada depende de vos tenés que calmarlo, darle expectativa porque siente, obviamente, al estar sepultado bajo los escombros hasta que nosotros llegamos a ellos imagínate lo que el ser humano debe pensar y después, obviamente, quiere salir del lugar bueno, y eso lleva horas imagínate todo ese tiempo la parte muscular de ellos la parte respiratoria y la parte psicológica bueno, tratamos de acompañarlo con la parte médica lo tratamos de acompañar de la parte psicológica y obviamente brindarle a los bomberos que estaban haciendo la tarea de rescate que fue, la verdad, una tarea muy difícil muy lenta con mucho cuidado porque cada ladrillo que se saca depende de cómo se mueve se produce un nuevo desmoronamiento y vuelta a empezar así que había que tener mucho cuidado cómo se iban sacando las cosas y bueno, fue una tarea creo que dentro de todo fue bastante rápido bastante rápido a pesar de que fueron más de 5 horas Osvaldo, ¿cuántas personas estuvieron trabajando? ay, a ver ¿de ustedes? en total 20 éramos pero dentro del lugar no había espacio para los cuerpos muy grandes así que utilizábamos los cuerpos más chicos y de una vez trabajados 7 u 8 después el resto, desde afuera hacía toda la tarea de levantar los baldes descargarlos bueno, había dos personas mirando las cuestiones de seguridad y después el resto había una dotación preparada por la duda de que hubiese algún otro servicio teníamos gente también preparada por si algo pasaba en ese lugar y bueno, después toda la gente que trabajó en la iluminación porque llegó la noche y bueno, hay gente que necesita alumbrar porque en realidad cuando se lo empieza a destapar ya al último en la posición que él estaba que queda justamente atrapado en la posición de derrumbe o sea, medio es decir, agachado ¿no? porque obviamente cuando él en un reflejo cuando se le ve que se empieza a desmoronar la pared obviamente tendió a cubrirse y quedó en esa posición cuando se lo empezó a enderezar obviamente se le empezó a sacar todo de alrededor había que tenerlo así que un bombero hasta que se lo logró sacar lo estuvo teniendo así que fue un trabajo es decir, uno escarbaba el otro acarreaba los que estaban arriba retiraban los baldes y bueno y la contención psicológica de todos de ellos y la contención psicológica de los bomberos para que siguieran porque sabíamos que hasta que no llegáramos hasta los pies no lo íbamos a poder sacar y bueno hay algunas cuestiones ahí que pasaron en el medio que obviamente que primero es decir lleguen hasta la cintura cuando llegaron a la cintura hay que llegar un poquito más y después un poquito más y un poquito más sabiendo que bueno no tenían que perder energía y bueno y en ese entonces íbamos haciendo el relevo porque obviamente el agotamiento la deshidratación los nervios la ansiedad que te provoca porque vos lo tenés ahí ya más o menos estabilizado sabés que lo podés pero no lo podés sacar porque todavía está atrapado y bueno y tenés que seguir y tenés que seguir hasta los pies porque te parece vos que a lo mejor cuando llegaste a la cintura lo levantás y no lo sacás y cuando llegaste a la rodilla tampoco lo sacás y cuando llegás a la pantorrilla tampoco lo sacás tenés que llegar y descubrirlo absolutamente todo eso por un lado y por el otro lado también lo que hay que ver es que hay que excavar todo alrededor de manera tal que cuando lo muevas seguramente se va a producir un desprendimiento y todo lo que hiciste lo vuelve a aprisionar así que nada había que tocarlo con mucho cuidado y muy seguro que cuando lo iba a sacar lo sacara y que no Rosario ni tocara nada que lo volviera se volviera a hacer un desprendimiento y volviera a empezar porque de hecho nos pasó en dos oportunidades bueno en ese caso ¿qué se hace? bueno se cambia el personal porque obviamente el personal que venía y llegando a una profundidad y se le vuelve a tapar nuevamente lo que habían descubierto es como que se cansa es decir sentí la sensación de entregarte bueno se cambia el personal descansa se hidrata y se vuelve a meter lamentablemente no podíamos tener muchas posibilidades porque hay gente que que tiene cuerpos muy grandes y en ese lugar no había espacio para muchos o sea tenían que ser los cuerpos más chicos Osvaldo ¿es la primera vez que pasa un caso como este de atrapar dos personas en un lugar? en un caso similar como este es la primera vez tuvimos algún otro caso pero fue ya con personas que sabíamos que estaban fallecidas con otros pero que tenían en el torso descubierto con lo cual era una cuestión de llegar acá y ver que no encontrábamos nada y solo lo que nos manifestaban que decir que posiblemente estaban debajo de los escombros es la primera vez y bueno una tremenda satisfacción porque sabiendo que no tenían mucha posibilidad sacarlo a los dos con vida fundamentalmente al primero pero el segundo ni siquiera sabíamos que tenía alguna posibilidad solo que en algún momento uno de los bomberos escucha voz y entonces hicimos silencio y él ratifica que está escuchando la voz y bueno ahí empieza una tarea como te diría en conjunto tratando de seguir con el primero y darle alguna posibilidad de llegar a donde estaba esta segunda persona pero bueno el esfuerzo de los chicos que estuvieron adentro del pozo trabajando los demás hacíamos apoyo logístico y cuidándolos a ellos dentro de las posibilidades que nos brindaban y el poco tiempo que teníamos para poderlos sacar porque nosotros si bien estaban asistidos desconocíamos las lesiones que podían tener el tema era sacarlo distinto a veces a otro tipo de accidentes pero bueno nada mis felicitaciones al cuerpo activo un grupo maravilloso que trabajó muy bien que no se entregó en ningún momento a pesar de lo difícil que era la tarea lo difícil que era el lugar no se entregó en ningún momento y pusieron todo porque yo a veces les preguntaba es decir el último grupo entró a la hora y no quiso salir hasta no rescatarlo y fue el trabajo más difícil poder llegar en forma inclinada hacia los pies para poderlo sacar así que para todos ellos mi felicitación y la verdad un orgullo para mí un orgullo para mí un orgullo